¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida, gente. Y bueno, yo la liberaré. Mirar esta skin de Moira, diva máxima. Me gusta muchísimo. Gente, esta skin ya sabéis que es de los que han puesto nuevos en la tienda. Y nada, quiero deciros que vamos a hacer, porque quiero también... Vale, ya saca ya la diva. Quiero deciros que vamos a hacer vídeo a partir de esta semana un día sí y un día no. ¿Vale? Lo más seguro que sea todo lo... Me he quemado yo sola. Por tonta. Por tonta. Vale. Vale, voy a por ti. Voy a por ti, voy a por ti. Tío, mis compañeros, ¿por qué no avanzan? ¡Hala! ¡Hala! Eso por darme la jabalina. Bueno, pues vamos a poner un día sí y un día no. Gente de... Vamos a hacer un día sí y un día no de subir vídeo, porque así... Como vamos a empezar los stream, quiero empezarlos ya. Y tengo dos canales, ya sabéis que tengo dos canales, ya sabéis que tengo... ¡Uepo! ¡Que me la he comido yo toda! Como sabéis que tenemos dos canales... Tenemos dos canales, pues gente... Espérate, que apoya a mi Mercy. ¡Ahí, ahí! ¡Epa! Espérate, ¿tú qué vas a hacer, eh? ¿Qué hacía aquel? Pues como tengo dos canales, sabéis que este es... Realmente, no es que sea el secundario. Es... Son los dos primero, porque cada uno es diferente temática de juegos. Y... Y la verdad es que así podemos... Puedo traerlo. De hecho, es que el otro canal también va a ser lo mismo. Un día sí y un día no. Este se ha quedado ahí. ¿What? ¿Qué ha pasado? Pero si no estaba en el otro lado. ¿Me he equivocado yo? Pues vamos a poner eso. Un día sí y un día no. Vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque también voy a subir el contenido de los streams. Editado, por supuesto, gente. No lo voy a subir. Toma ya. Para eso ya voy a hacer un canal. Porque no me gustaría perder los gameplays. Y la forma de no perder los gameplays es también hacerlo. Pero yo ahora mismo... No... Vale. Si es que yo y Moira somos carne y uña. Me he quedado a uño. Espera, espera, yo os ayudo, yo os ayudo. Ven, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. He decidido... Que... O la... O el tiempo que estoy jugando a Moira... He decidido que... Que los orbes... Para... Para apoyar. Pero lo otro... Es que no puedo. No puedo. Voy, 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 voy. Venga, apoya a mis compañeros. Oye, 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 oye. Me voy a matar en el último momento. Me cachis. GG. Pero bueno, gente. Ya sabéis lo que os he dicho. Espero que hayáis disfrutado de la partida. Me ha encantado esta Moira. Y además me ha gustado como lo hemos jugado. ¿Cuánto hemos hecho? ¡Once! ¡Once y tres! Y solo hemos muerto dos veces. Vale, pues... A ver, un segundito. Vale, lo he hecho bien, lo he hecho bien. No, 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 no. Cambiar función. Porque no quiero ahora... Mirad, mirad. Qué Moira más guapa, de verdad. Pues eso. Vamos a hacer... Un día sí y un día no. ¿Por qué? Para mí me dé tiempo... Con los streams también, gente. Y llevar los dos canales. Ay, perdón. Y así puedo traeros contenido muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque también ahora mismo estoy trabajando. Acabamos de regresar, digamos, al trabajo. Sí que tengo tiempo. Sí que tengo tiempo para hacerlo todo. Pero necesito un día sí y un día no en los dos canales. Dicho esto, mirad la tienda cómo está. Está esta Moira y está este soldado 76. Que está... Está Rosulón, eh. Está tan bien. No sé, no sé qué hacer. No tengo. Lo he tenido para comprarme este gente. Pero para los otros no. A ver, es que estos me gustan. Pero estos... Esto es una pasada. Esta Moira me encanta. Creo que es la skin que por ahora que tengo. ¿Vale? Que tengo. Así que gente, dicho esto, espero que hayáis disfrutado de la partida. Nos vemos un día sí y un día no. No os vais a quedar sin contenido. Eso tenerlo claro. No vamos a abandonar el canal. Simplemente vamos a hacer un día sí y un día no. Yo me despido de todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Y espero que hayáis disfrutado la partida con esta Moira. Que la verdad se me ha hecho muy corta. No sé ni el tiempo que habré hecho. Porque en estos momentos no lo puedo ver. Pero ahora cuando eso lo miraré. Ah, bueno, esperase. Que os he enseñado esto de la... De esto, pero no os he enseñado la tienda normal. Están estas skins que si también queréis comprarlas. Están también de Brigitte, de Hanzo y de nuestro querido Sigma. Así que, a ver, no están mal, sinceramente. Creo que tienen mejores. Pero bueno, creo que incluso hasta la única que compraría sería la de él. Pero bueno, están en packs separados y en packs juntos. Sinceramente, si queréis las skins, comprarlos el Mega Pack. ¿Vale? Porque sí, porque si no va a ser un poco desastre. Vais a perder dinero. Bueno, así que gente, me despido de todos vosotros. Nos vemos en un próximo vídeo. Sabéis que a partir de este vídeo es un día ayer sí y un día no. Los vídeos. No vamos a abandonar el canal. Porque también vamos a la plataforma morada. Y en el canal también de Naidealops. ¿Vale? Así que gente, me despido de todos vosotros. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.